Vamos a hablar del paradigma del artista callejero. Me refiero al autodidacta Pancho Fierro, un verdadero símbolo de nuestra ciudad. Gracias a su trabajo, a sus retratos, a sus dibujos, a sus acuarelas, podemos conocer cómo se vivía en la Lima de mediados del siglo XIX. Soy Norma Martínez y esto es Sucedido en el Perú. Gracias.